Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo por asistir voy a compartir pantalla con la presentación que tengo preparada. Aquí, compartir pantalla y vamos a presentar. Bueno, como les decía, mi nombre es Pedro Gutiérrez, pero vengo de la Dirección de Transferencia y Desarrollo, que es parte de la Vicerrectoría de Investigación, y un poco a modo de quiénes somos. Somos una unidad de la BRI, y buscamos impulsar la investigación aplicada, gestionando la identificación y protección y posterior transferencia de los resultados de investigación que realizan los académicos de la universidad. Eso es súper importante. Somos una unidad de servicio para los académicos y las distintas facultades. Y esto lo hacemos a través de la identificación de proyectos de investigación y desarrollo, de todas las áreas de conocimiento, específicamente yo me encargo de todos los proyectos que tengan un impacto o incidencia en la educación o ciencias sociales. También apoyamos la postulación a concursos públicos y privados, que es un poco lo que nos convoca hoy en día, que es el caso FONDEF, y generamos vínculos tanto internas como externamente a la UCED, para potenciar a los equipos de investigación y a sus investigaciones. Y esto lo hacemos con tres patitas que tenemos dentro de la dirección, que es la identificación y gestión de investigación y desarrollo, la protección de los resultados que se generan de investigaciones, y la posterior transferencia tecnológica, que es cuando se lo entregamos un tercero, para que estos se implementen, nuestros resultados se implementen y generen un impacto en la sociedad o en el mercado. Y ahí tenemos dos estrategias, que ya sea generar un licenciamiento con un tercero, un acuerdo, o que muchas veces los equipos se conforman en emprendimientos y se transforman en spin-off de la universidad. Y también tenemos un mapa de apoyos para postulación a financiamiento, donde tenemos financiamientos tanto internos como externos. En el caso interno, tenemos el concurso Patentar para Transferir, que tiene un foco en la identificación de tecnologías que tengan potencial de patentamiento, y tenemos un calendario bien recurrente durante el año, tenemos muchas convocatorias y eso está en la página de transferencia y desarrollo. Y por otro lado tenemos EduLab, que tiene un foco en la generación de soluciones innovadoras en educación, y para eso también tiene un fuerte componente de vinculación y cultura, y tiene unos diferentes programas que lanzó este año y que en la diapositiva siguiente se los voy a comentar para que también estén atentos. En el caso de financiamiento externos, tenemos CONICID, que ya es la NID, con el FONDEF IMAS-D, que es el que vamos a revisar hoy en día, el FONDEF Investigación Tecnológica, que es un paso más allá del IMAS-D, y los fondos de innovación en salud, que son los FONIS. Y por el otro lado también están fondos de la Fundación COPEC-UC. En el caso de EduLab, este año lanzó dos desafíos muy interesantes. Uno fue el desafío de la educación, que buscaba resolver problemas presentados por un externo, y que generara un desarrollo de una solución innovadora. Y esto fue dirigido para Equipo UC, donde se entregaron 4 millones de pesos por proyecto, y este mismo concurso se va a lanzar el próximo marzo del próximo año, para que también estén atentos a las redes de EduLab, por si quieren postular alguna de las convocatorias. Y por otro lado, tenemos el Impacto a la Educación, que busca impulsar la transferencia de un resultado de investigación, que es una solución innovadora en educación, y también está dirigido a equipos de investigación, que cuentan con un resultado a nivel prototipo. Ahí hay una exigencia distinta. Y también se entregan 4 millones de pesos para llevar ese prototipo a una solución que se pueda empaquetar o se pueda comercializar en este caso. Y también las postulaciones van a ser en mayo del próximo año. Así que también les vamos a estar informando por las redes, tanto nuestras como de EduLab. Y ahora, llegando un poco a lo que nos convoca, que es la convocatoria FONDEF para este próximo año, que es el 2021, y hacer un recuento, si bien hay algunos que aquí veo que hemos trabajado en convocatorias anteriores, recordar qué es lo que busca FONDEF. FONDEF busca investigaciones científicas y tecnológicas de todas las áreas de las ciencias que sustenten una hipótesis de aplicación de una tecnología, un producto o un servicio con potencial de impacto productivo, económico o social. Ese es el desglose completo de lo que significa FONDEF. Pero si uno hace doble clic, aquí lo que nosotros podemos decir es que efectivamente áreas como las humanidades, educación y ciencias sociales tienen mucho que decir. De hecho, hemos tenido varios casos como eso, porque, como vemos aquí, busca proyectos con investigación científica de todas las áreas de la ciencia, y lo que en concreto busca es generar resultados a escala de prueba de concepto o prototipo. Entonces, lo que entrega financiamiento FONDEF, que son 200 millones de pesos, busca que uno, a través de una investigación científica, pueda construir un prototipo a un problema que se presente en la investigación. A diferencia de otro financiamiento, aquí la componente científica es fundamental, dado que es un proyecto de investigación, y la idea es que uno pueda ser capaz de entregar información que permita levantar hipótesis científicas que puedan permitir la construcción de un prototipo. A modo de resumen, de lo que entrega el FONDEF, en financiamiento entrega 200 millones, y pide un aporte de las entidades beneficiarias que pueden ser una universidad, que en este caso la UCED, o varias universidades, de un 30% del monto que se solicita. Y por otro lado, también pide que existan entidades asociadas al proyecto. Las entidades asociadas son, ya sea organizaciones de la sociedad civil, empresas, organismos del Estado, que presentan su interés en el proyecto, y de alguna manera validan lo que se está presentando, porque el problema para ellos es relevante, y la solución que se va a generar en ese proyecto va a ser de utilidad para esa entidad. Entonces, FONDEF requiere, como mínimo, que hayan dos de esas entidades. Y la idea es que esas entidades no tengan una misma función en el proyecto. Por ejemplo, que si yo quiero desarrollar una solución que se inserte en el aula, la idea es que yo pueda tener alguien que me ayude a desarrollar esa solución. Y, por otro lado, un lugar donde yo pueda probar esa solución. Ahí tengo... Ahí. Entonces, esa es la idea de que estas dos entidades no cumplan una misma función y le den pertinencia al proyecto, que eso es muy relevante. Y el resultado que espera FONDEF es un resultado de prueba de concepto o un prototipo que yo sea capaz de validar científicamente. ¿Pedro? Tengo a Natalia ahí. Una pregunta, Pedro. Ah, perdón. Susana, cuéntame. Dijiste que las entidades asociadas no tenían que cumplir la misma función en el proyecto. Creo que no entendí eso. Ya. Buena pregunta. Claro, no tienen que cumplir un mismo rol en el proyecto. Por ejemplo, si yo quiero insertar una solución de nuevo en el aula, yo necesito quizás a alguien, un organismo quizás estatal, que me pueda dar pertinencia o alineamientos para la construcción de esa solución innovadora. pero por otro lado yo necesito un lugar donde pueda probar esta solución. Dado que yo tengo que validar científicamente que lo que yo propuse como solución resuelve el problema. Entonces, ese lugar puede ser un colegio, puede ser un jardín infantil, puede ser a nivel de servicio local de educación. Entonces, ahí tengo dos organismos que apoyan al proyecto pero no cumplen un mismo rol. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, no podría tener dos colegios. Si es que necesito probar la solución, si bien van a ser dos colegios, pero hay un componente que quizás estoy dejando fuera en el desarrollo de la solución en el proyecto. Y eso, ojo, es súper importante, son mínimo dos. Pueden existir más. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. Y ellos tienen que, estas entidades tienen que hacer un aporte de un 15% y puede ser valorizado o pecuniario. ¿Ya? Y también FONDEF busca potenciar el desarrollo de nuevos investigadores. Es por eso que también tiene como exigencia que existan PhD jóvenes, que se les llama, que no tienen más de cinco años de haber obtenido el grado de PhD y que haya la presencia de uno con 100% de dedicación al proyecto o dos con un 50% cada uno. Tenemos la fecha de cierre estimada dado que un concurso bien regular, esperamos que sea en marzo del próximo año, que son los mismos cierres, a excepción de este año por temas de pandemia, se corrió, pero ese es el tiempo regular. Tengo la mano de Natalia que tiene una pregunta. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Natalia? Perdón por meterme tarde a la reunión, tengo una pregunta sobre el PhD joven, porque en el concurso, ¿cuál fue el anterior, el IT? El IT. En el IT parece que se dio la oportunidad como de repartir las horas del PhD joven, algo así, entiendo, o no es tan así. En ese caso del PhD, para que no lo confundamos, podemos verlo al final, esa pregunta que la tengo considerada, porque, claro, hubo un cambio de base en el otro concurso, pero aquí estamos trabajando en base a lo que son las bases curriculares que salieron del concurso anterior, que fue el de este año, entonces, todavía no sabemos de ese cambio, pero podríamos intuir algo, pero eso lo podemos revisar más tarde. Y este es el calendario de la convocatoria, este es un calendario interno que tiene la dirección de transferencia, donde lo que pedimos es una entrega de perfil a los académicos que quieren postular esta convocatoria. Entonces, si nosotros tenemos una identificación de quiénes van a estar participando de esta convocatoria, y si existe algún académico que esté viendo esto y se quiera sumar, que nos envíe el perfil, esto está en la página de transferencia, o de la vicerrectoría de investigación en la sección de concurso externo, y para nosotros poder contactarlo y que se inserte al track del proceso. Tenemos fecha de un primer avance para el 14 de diciembre, la idea es que este primer avance contemple el capítulo 1, que tiene un fuerte componente en problemas, solución, hipótesis, metodología, objetivos, y resultados. Este capítulo es súper importante porque pesa un 50% de la convocatoria. Y después el segundo avance está contemplado para enero, y también tenemos apoyo en revisión de presupuestos, que eso ya también es enero, así que en el calendario están todo el detalle de cada uno de los puntos que se debiese considerar para la entrega. Y esperamos un envío de versión final, tentativo, del 17 de marzo. Nosotros estamos estipulando que el concurso va a cerrar una semana siguiente al 17. Por eso nosotros pedimos el envío para la revisión final una semana antes del cierre de convocatorias para poder asegurar que podemos contar con la firma del vicerrector que es quien autoriza y da la carta de apoyo institucional para la postulación de los concursos. Natalia, no sé si se te quedó arriba la mano o tiene otra pregunta. Sí, Horacio. Respecto a los plazos para los que estamos yendo como segundo postulación, ¿hay otros criterios? Porque nosotros estamos haciendo ajustes ahora a la propuesta inicial y esos ajustes quizás los vamos a tener enero ya más sólidos. Yo entiendo que la entrega del 14 de diciembre es quizás para las primeras postulaciones que ustedes tienen que hacer feedback como la idea inicial. No sé, por eso pregunto cómo se procede con las segundas postulaciones. Claro, esa pregunta es súper importante sobre todo por el tema de la necesidad de entregar un perfil primero, una expresión de interés porque así nosotros en el equipo asignamos quién va a acompañar ese proyecto y después si existen casos de repostulaciones en este caso lo estamos viendo directamente la idea es que se coordinen con quienes apoyan el proyecto. Este es un calendario que nosotros la idea es que puedan ir siguiendo los académicos porque nos da buenos resultados en el sentido que podemos trabajar con tiempo en dar feedback en poder hacer revisiones y reformulaciones de los proyectos pero el tema es mucho más específico de casos de repostulaciones la idea es que se pueda ver con el equipo que apoya esa postulación por eso también es importante que los académicos puedan hacer envío de expresiones de interés. Pedro el formato digamos donde está la especificación del capítulo 1 que tenemos que entregar eso ya está ¿verdad? como el documento Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando como esta convocatoria este calendario interno es previo a la apertura de la convocatoria nosotros estamos trabajando con los formatos de la convocatoria 2020 porque esto estimamos que pueda salir las primeras semanas de enero con la base y la documentación que generalmente es la misma porque los tópicos son los mismos dado que tampoco hay anunciado cambio en ese sentido así que por eso es que instamos a que usen el formulario 2020 que después se actualiza con pequeñas modificaciones pero los tópicos siguen siendo los mismos claro pero ese formulario está en la página de TV esa está en la web de la NID de los convocatorios en una sección del costado ok gracias un poco para contarle el trabajo que hemos hecho también específicamente con la facultad el año pasado o sea el año pasado este año postulamos 16 proyectos y 4 fueron de la facultad aquí tenemos el caso Horacio Natalia Gonzalo Zapata y Pablo Volante y el trabajo que estamos haciendo con los distintos académicos es abrir conversaciones antes que es un poco también lo que instamos a que se tenga una idea de investigación podamos contactarnos y trabajarlo en coordinación con la dirección de la facultad y lo que pasó fue que el 50% de los proyectos que postulamos obtuvo una nota sobre 3 lo cual es muy bueno muchos de los muchos de los proyectos tenían primeras postulaciones y lo cual eso nos da muy buenas luces para seguir trabajando y súper importante al realizar una postulación FONDEF lo que hace FONDEF es que revisa y entrega feedback a cada uno de los proyectos que se postularon ya sea si se adjudica o no se adjudica el proyecto va a tener una ficha de revisión de un evaluador FONDEF con comentarios a cada uno de los puntos eso es súper importante para una repostulación donde el evaluador hace comentarios sobre qué cosas esperaba ver qué cosas sugiere modificar y eso se puede incorporar en una segunda versión haciendo respuesta a cada uno de los comentarios que hizo el evaluador y poder hacer una repostulación para mejorar el puntaje y así es como hemos mejorado en casos de proyectos anteriores y el apoyo concreto que hacemos nosotros desde la dirección más allá de la identificación de los fondos es generar mesas de validación con la industria que son ejercicios que hemos realizado y que son muy relevantes aquí tengo alguna foto de lo que cuando estábamos en la presencialidad que pasó con Horacio recientemente me faltó incorporar la foto de la mesa que tuvimos en el caso de Susana que son súper relevantes para obtener una mirada de los actores que hoy en día están insertos en la sociedad sobre las problemáticas que muchas veces pueden venir de equipos de investigación o viceversa entonces así podemos hacer esta interacción y que ya vamos a ver cuán relevante es generarlas con estos actores que también pueden convertirse después en estas entidades sociales que necesita el proyecto para ser postulado de hecho Pedro justamente ahí está Luis Loyola que gracias a esta iniciativa luego pasó a ser un socio un socio digamos del proyecto y este año también iría como también como socio super esos son esos son un buen ejemplo gracias Horacio por mencionarlo así que que es un poco que es un ejercicio que nos ha resultado bastante beneficioso y los mismos académicos son los que presentan su tecnología y de alguna manera tienen esa visión más directa de estos actores y por otro lado tenemos el feedback a la formulación que en este caso hacemos este trabajo en conjunto de set de reuniones que se puedan definir con los mismos equipos académicos y en los plazos formales que tenemos en el calendario de los envíos de los avances donde después nosotros reenviamos un documento con comentarios sobre lo que se especifica en los diferentes capítulos para tratar de orientar la formulación a lo que el fondo busca y por otro lado tenemos la revisión de presupuesto y requisitos de admisibilidad que eso también está incorporado en el calendario y que eso lo hace también parte de nuestro equipo de la dirección dado que trabajamos en duplas por un lado el apoyo en formulación y por otro lado formulación y conexión con actores clave y las mesas de validación y por otro lado presupuesto y requisitos de admisibilidad que estén las cartas que también los títulos que son muchas veces requisitos un poco más específicos para la postulación y por otro lado comentarle un poco del espectro de cómo uno ver a futuro estos tipos de financiamiento que son de ciencia aplicada y ahí viene el caso MAFA que ellos pasaron por un FONDEF en el 2012 que tenía otra configuración que eran dos etapas y buscaba cambiar un poco el foco de lo que es MAFA es que buscaba cambiar el paradigma de los ambientes de aprendizaje potenciando prácticas que empoderen a los párvulos que eso es el foco principal que desarrolló MAFA y aquí vemos en un jardín infantil implementado el sistema MAFA completo y busca también transformar la lógica de la enseñanza en la educación parvularia entonces eso fue presentado como un proyecto FONDEF y más allá de la ejecución que tuvo ese proyecto FONDEF en una primera etapa donde ellos desarrollaron un prototipo que tenía diferentes componentes ya sea por un lado el mobiliario una aplicación los instrumentos para generar esta interacción con los párvulos y la educadora ellos postularon una segunda etapa que sería una etapa de escalamiento donde lo que buscaban es ampliar y sistematizar también lo que era MAFA y eso lo hicieron en el año 2015 que es un financiamiento que también hoy en día lanza FONDEF y la idea es que uno puede engancharlo muchas veces tiene este prerequisito este siguiente fondo de que uno ya tenga un prototipo validado científicamente y por eso ese enganche entre pasar de un FONDEF I más D a un FONDEF de investigación tecnológica que busca escalar estas soluciones es un camino mucho más natural que también nosotros apoyamos en el proceso luego de ese trabajo que tuvieron en el segundo financiamiento se generó este acuerdo con Junji que fue el año 2018 donde se licenció la tecnología MAFA y finalmente se convirtió en un estándar para los jardines Junji entonces eso es muy relevante porque ahí nosotros podemos ver y medir el impacto que generan soluciones que vienen desde la investigación que es un poco lo que nosotros buscamos potenciar y recientemente tuvimos un licenciamiento con la Universidad de Talca que está buscando incorporar el modelo de formación MAFA con sus estudiantes de pregrado de las carreras de la ciencia de la educación y recientemente también otros licenciamientos con una empresa que se va a dedicar a poder masificar y comercializar el sistema MAFA que se puede instaurar en distintos jardines infantiles así que es un caso un poco completo de cómo uno puede mirar a futuro estos tipos de desarrollo y el impacto que pueda lograr el camino de MAFA no es el único el camino también que se genera para la implementación y el trabajo con actores que están en la sociedad tiene distintas formas y ahí es donde nosotros trabajamos para apoyarlo en la búsqueda de ese camino y que esto tenga un impacto finalmente en la sociedad y ahora sí como sistematizando un poco podemos tener estas preguntas frecuentes que saqué de lo que comentaban en el formulario de inscripción que son las fechas del concurso que las pudimos revisar en el calendario interno el caso que preguntaba Natalia el investigador PhD efectivamente hubo un cambio en la base del FONDEF IT que mencionaba que ahora tiene que haber dos PhD un PhD con 100% y dos con un 80% de dedicación cada uno ¿ya? antes era un 50% entonces ese es un cambio que podría venir en las bases dado que se implementó ahora en la convocatoria del IT y no estaba presente en la convocatoria del 2020 pero a ciencia cierta eso lo vamos a saber cuando salgan las bases en las primeras semanas de enero y por otro lado preguntaron mucho lo que es ver ejemplos de proyectos adjudicados pero yo tengo algo mejor reservado volvamos al tema del postdoc ¿qué significa 100%? ¿significa una cantidad de horas X que tiene que asignar al proyecto y que no pueda estar trabajando en otro lugar? ¿o podría tener también labores tareas puntuales o otra función en otro lugar? finalmente lo que busca ahí con ese 100% en el caso de que sea uno es de dedicación al proyecto de su tiempo ¿ya? y antes eran dos que cumplieran un 50% que esas son las bases del último concurso del que estamos viendo hasta ahí nosotros nos regimos por lo mismo pero podríamos esperar un un cambio de que ahora sean dos con un 80% de dedicación al proyecto ¿ya? que también va en la línea de lo que quiere fomentar la NID de la generación de estos investigadores jóvenes y que ellos las piden después generen su propio trabajo y puedan postular su propio financiamiento un poco de generar esta aposta de líneas de investigación y desarrollo a futuro así que eso a ciencia cierta si es que va a cambiar como pasó en el IT lo vamos a ver cuando salgan las bases las primeras semanas de enero pero es algo importante en tener en consideración porque el tema del PhD es un requisito por bases y ¿no hay perdón? sí sigamos con las preguntas ¿se incentiva estudiantes actuales de doctorado? sino que tienen que haber los doctorados tienen que haber tenido el grado hace no más de cinco años por eso se llaman como PhD jóvenes entonces puede estar recién salido pero también Fondef deja la la opción de poder indicar qué rol va a cumplir ese PhD sin necesariamente tener nombre y apellido pero es importante identificar qué rol van a cumplir esos investigadores con doctorado y una vez adjudicado el proyecto ahí como requisito la NIT dice bueno póngale nombre al PhD que va a participar en esta función porque igual también se entiende que es mucho más fácil encontrar a un PhD que pueda decir tenemos un financiamiento adjudicado para que se incorpore versus hacer el ejercicio muchas veces que puede resultar complejo encontrar esas personas que tengan ese PhD así que esa es una ventaja también de poder identificarlo claramente sin nombre pero sí las funciones que van a cumplir en el proyecto sigamos con las preguntas que si les parece antes de revisar lo otro que les tengo de una sistematización de comentarios de las convocatorias anteriores así que antes de pasar a eso que podamos seguir haciendo preguntas sobre si es que tienen o si no una pregunta también Pedro por lo menos para este primer capítulo que hay que elaborar es relevante tener identificado qué sería el prototipo porque no sé tú conoces mi proyecto previo y no sé si eso ya es considerado un prototipo tengo dudas un poco con la definición del prototipo hay como prototipos quizás más o menos avanzados la idea en ese caso de FONDEF es que nosotros ahora estamos en etapa de postulación lo importante para definir una solución es que no lo hagamos de manera in-house por decirlo así sin conversar con otros por eso los ejercicios de la mesa de validación son súper interesantes porque así nosotros podemos orientar qué forma puede tener este prototipo esta solución así que nosotros con ese ejercicio lo que hacemos es orientar ese camino porque muchas veces pasa que la forma de la solución cuando se presenta ya la vamos a ver más tarde no da sentido quizás a cómo resuelve la problemática o a la factibilidad de poder validarla porque recordemos que este prototipo por muy simple que sea el requisito importante que tiene que cumplir es que tiene que solucionar el problema que yo definí y eso lo tengo que validar científicamente entonces si tengo una solución que va con el fomento del lector de alguna manera yo tengo que con la solución que creo mejorar los indicadores de en 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 el fomento de la lectura por ejemplo entonces pero el mecanismo de validación tiene que estar ahí de forma científica Horacio bien tengo dos preguntas una es que la postulación anterior por lo que vi el porcentaje de adjudicación fue en tono un 16% ya no sé si hay un valor disgregado por áreas ya ciencias sociales por ejemplo cuál es el porcentaje que tiene pero en realidad saber si una segunda postulación si ustedes tienen el dato de cuánto aumenta el porcentaje de aceptación es una pregunta y lo segundo es que en mi caso nosotros queremos recoger datos ahora del sistema para poder mejorar digamos nuestro prototipo ya que es una plataforma de acompañamiento entonces ya queremos aplicar una entrevista entonces eso quisiéramos discutirlo con también con la usted con la DTD digamos entonces saber cuándo nosotros se nos asignarían a priori como estas personas que siempre nos ayudan muy bien para empezar justamente a conversar sobre eso ya perfecto en este caso como de repostulaciones tendremos que conversar los dos así que no hay ningún problema después solo vemos nos juntamos y revisamos bien en detalle para el caso de tu proyecto y el tema de la repostulación nosotros hemos tenido buenos casos de hecho pero en temas de educación como han sido pocos proyectos que han vuelto a repostular y ahora recién viene como este primer ciclo de repostulaciones no tenemos ese dato para educación pero ciencias sociales no ha pasado que con investigaciones de Fadeo por ejemplo que han repostulado han mejorado considerablemente el puntaje de hecho tengo un caso que quedó lista de espera así que con un puntaje sobre cuatro el salto que se pegaron con la incorporación de las sugerencias del equipo evaluador de Fondef aumentaron considerablemente su puntaje porque lo que uno hace en ese caso el ejercicio es incorporar en anexos el documento de feedback porque eso es un documento de feedback de la agencia entonces uno lo que hace es recordarle a la agencia qué es lo que dijo en una evaluación anterior y cómo yo respondo a eso en cada parte del proyecto entonces de cómo el equipo se hizo cargo de esa sugerencia que se hizo en su momento en una evaluación y eso mejora en algunos casos ha mejorado considerablemente los puntajes sobre todo en el capítulo uno porque el capítulo uno pesa un 50% de la evaluación el capítulo dos que tiene que ver con modelo de negocio o masificación pesa un 25% y el capítulo tres que es de gestión que tiene que ver con el equipo quién conforma el equipo cartagán pesa también un 25% pero el core está en problema solución hipótesis metodología y resultado quiero quiero pasar a mostrarle este resumen que nosotros hicimos de la convocatoria anterior de los proyectos que postularon y estas son las principales observaciones que hizo el panel evaluador a los proyectos que nos adjudican y principalmente el punto más crítico está en la hipótesis y la hipótesis y la solución que son parte del capítulo uno y si uno desglosa acá abajo el capítulo uno el problema pesa un 20% la solución pesa un 25% la hipótesis un 15% objetivos y metodología un 30% ya en ese puro pedacito tenemos más del 50% de de la evaluación del primer capítulo porque muchas veces si nosotros nos fijamos el problema no es tan descripción del problema hasta acá abajo en el tercer cuadrante finalmente la solución hipótesis y objetivos y metodología son los más críticos entonces ¿qué lectura nosotros hacemos ahí? que para el caso de proyectos o equipos que vienen de generación de proyectos con mucho foco en ciencia fundamental o generación de conocimiento hay un paso que uno debe transitar para la construcción de una hipótesis sobre una solución que en este caso va enfocada a un prototipo entonces como yo evalúo genero una hipótesis que me permita validar una solución que yo estoy presentando un problema entonces de ahí más abajo tengo los comentarios que se hicieron en el caso de la hipótesis y lo mismo para la solución y eso lo que nos ha resultado es poder vincularlos con actores clave terceros entonces porque ahí nosotros tenemos la mirada de de qué forma tiene la solución pensando en el caso de la solución porque muchas veces se propone que se propone la forma de una solución que tenga por ejemplo que sea una guía metodológica y hablamos con un tercero que está involucrado hoy en día en el aula por ejemplo y cree que lo más relevante es que esto tenga un carácter de plataforma y que sea más interactivo porque es mucho más atractivo ya sea si el público son los estudiantes o son los docentes entonces todo ese feedback que tenemos es muy importante para incorporar en la reacción de este capítulo y si ahora nos vamos al detalle a qué es lo que dijeron en estos puntos clave para el caso de la hipótesis nosotros tenemos que la primera parte de la hipótesis se encuentra en la bibliografía entonces que estamos haciendo referencia a algo que ya está mencionado en la literatura entonces no hay una no hay una hipótesis de riesgo que nos permita justificar la presentación de un proyecto como este o que la hipótesis está desconectada con la problemática eso es súper importante donde no estamos no nos estamos haciendo cargo de cómo vamos a validar finalmente el problema o qué podemos derivar del problema que presentamos Pedro el primer comentario quiere decir que esa hipótesis ya ha sido probada en la bibliografía que tú estás reportando que en este caso este es un consolidado de comentarios que sacamos de los proyectos y para este proyecto en específico que no sabemos cuál es lo más probable es que él haya hecho la revisión de los antecedentes porque hay una parte donde uno dice cuál es el estado del arte de lo que está haciendo probablemente esa hipótesis ya ha sido planteada y ya ha sido validada entonces no hay no hay un incentivo para generar una solución siendo que la hipótesis que se presentó ya está en otro lado ya está validada ya está estudiada por otro lado no son comprobables la hipótesis de acuerdo a la manera que se presenta porque la hipótesis tenemos que considerarla vinculada a un a un experimento a un desarrollo de una metodología para poder validar ese entonces que no sea capaz de 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 haber una unión entre esa hipótesis y esa metodología que la forma en como yo la voy a validar da en que no son comprobables en muchos casos o la redacción de la hipótesis se plantea como una actividad así que eso es súper también importante mantenerlo como 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 ojo o por otro caso en otro caso pasó que los antecedentes previos no apoyan la hipótesis lo que nosotros hacemos en la hipótesis es presentar un elemento de riesgo sobre el problema donde lo que nosotros queremos validar aquí es que si nosotros nos lanzamos con esta solución y la desarrollamos vamos a ser capaces de solucionar el problema ¿ya? pero para nosotros reducir el riesgo que genera una investigación como esta y decirle a la agencia créanos porque esta metodología que vamos a implementar es está súper en línea con la hipótesis pero por otro lado nosotros tenemos que entregar antecedentes que nos permitan reducir el riesgo de no comprobar esa hipótesis o sea puede pasar el caso de que en una hipótesis pueda salir favorable o no que se pueda comprobar o no pero eso ya es parte de la investigación pero nosotros tenemos que ser capaces de entregar la mayor cantidad de antecedentes posible para decir que hay menor riesgo de que la hipótesis no se compruebe y eso lo tienen que sustentar los antecedentes previos ¿qué dice la literatura internacional? ¿que este es el camino que se tiene que seguir investigando en el caso de alguna línea de investigación concreta? ¿o qué ha pasado con experiencias internacionales? ¿qué es lo que se ha probado? y con eso nosotros podemos ir entregando antecedentes de qué es lo que se está diciendo hoy en día y cómo podemos sustentar en presentar una hipótesis como la que vamos a mostrar por otro lado pasa que la hipótesis parece más un supuesto que una hipótesis empíricamente validable y no se identifica en riesgo implícito en el proceso de investigación otra cosa que pasa cuando uno presenta un problema y como solución propone que esto sea de carácter de una plataforma por ejemplo muchas veces hay hipótesis que se vinculan a la usabilidad de esa plataforma y ahí es donde uno puede decir aquí no hay un riesgo de investigación de comprobar una hipótesis de investigación porque aquí el problema que en el caso de las soluciones que tienen forma de plataforma o métodos tecnológicos siempre va a existir el riesgo tecnológico de que eso no se use eso se da por descontado aquí lo que tenemos que ser capaces de comprobar es de que si la utilización de esa herramienta va a generar un cambio de conducta en la formación de ya sea un docente o un alumno que la utilice y que eso va a solucionar el problema ahí hay un riesgo de investigación entonces es súper importante diferenciar a la hora de construir la hipótesis otras veces pasa que la hipótesis es obvia de comprobar entonces como mucho cuidado ahí hay como líneas de que no es comprobable a que es muy obvio de comprobar entonces hay que ser muy cuidadoso en la redacción de eso y a veces son muchas hipótesis hay casos que nos ha pasado que son muchas hipótesis que se presentan y son poco específicas y ahí el evaluador dijo se sugiere reeditar por otro lado si no hay preguntas del tema de la hipótesis pasamos al tema de la solución que era el segundo punto clave y en la solución pasa que los comentarios fueron en que no se comprende y que dado el problema dado que el problema tampoco se comprendió entonces ahí hubo una falla en ese caso de en cómo presentar el problema y en cómo presentar la solución hay otras veces que la falta de profundidad en las características de la solución por ejemplo estaba pensando en el caso de de cómo uno también presenta la solución ¿ya? uno a veces puede tener una forma muy muy concreta de cómo va a ser esa solución y puede dar las características de ella pero pasa que durante el transcurso de una investigación uno se da cuenta que quizás no era un formato plataforma era un formato de aplicación ¿ya? para un caso hipotético entonces ¿de qué manera? o un perdón una página web sino que era una a través de una aplicación móvil que se llama interactiva entonces ¿qué es lo que uno hace? en el momento de redactar una solución uno tiene que también ser capaz de dejar un margen para ese descubrimiento que se va a hacer en el en el proyecto que nos va a decir finalmente al aliterar con los usuarios nos va a decir si esto tiene forma de una página web o una forma de una aplicación móvil por ejemplo y que eso permite que haya mayor mayor incidencia en el problema y se vaya impactando de mejor manera y ahí me recuerdo el caso de Mafa donde ellos dijeron que iban a uno de los componentes de la solución iba a ser un ay se me fue la palabra un un componente de modular un complemento físico un complemento físico y ese complemento físico al final del desarrollo del proyecto terminó siendo mobiliario pero ellos no dijeron nosotros vamos a desarrollar mobiliario sino que ellos dijeron que van a desarrollar un complemento físico ¿ya? entonces ese es un ejemplo de cómo uno poder dar luces de cuál es la forma de la solución pero sin amarrarlo a algo concreto porque eso también puede ser parte de la investigación que uno le pueda dar luces de cuál es la mejor forma que vaya a tener entonces para el caso que yo estaba dando lo mejor es darle la forma de plataforma ya o que no vamos a ver si una una página web una aplicación móvil u otro sistema ahí sería mejor redactar la solución con con la forma de una plataforma por otro lado la solución no queda claro que contribuye a solucionar el problema y eso es súper fundamental o sea si no somos capaces de decir que la solución resuelve el problema ahí tenemos valga la redundancia tenemos un inconveniente y un problema porque hay una desconexión nuevamente con el problema que se presentó el mayor problema de esta propuesta es la solución la solución es errónea eso es lo que se dijo en un caso entonces por eso es súper importante este ejercicio que nosotros potenciamos mucho de hablar con terceros donde también los podemos acompañar si ustedes tienen algún tercero con el cual quieran vincularse nosotros también a través de quienes apoyan la postulación de los proyectos somos capaces de poder apoyarlos en las conversaciones con estos terceros para poder generar también estas validaciones o por otro lado la formación de las mesas con la industria porque aquí este problema de que la solución es errónea tiene que ver netamente también por esta desconexión o con el problema o porque no estamos viendo qué es lo que está pasando hoy en día en la realidad ¿ya? Pedro yo tengo una reunión a las diez y media dime ¿dónde tú vas a dejar instalado la grabación completa de la presentación de ahora? Yo se la voy a hacer llegar a la dirección en este caso a Inova Valentina para que ellas las puedan difundir entre los académicos que no pudieron asistir junto también con el detalle del calendario y otras cosas que mencioné acá ¿ya? Darte las gracias súper claro a todos y la presentación hasta el minuto buenísima gracias Gracias Cecilia que estén muy bien Chao Siguiendo por el tema de la solución otro caso fue que no cuentan con la autorización para utilizar el producto que se adapta con lo cual se pone en tela de juicio la factibilidad y llevar adelante el proyecto y lograr una solución Este es un caso súper especial que nos pasa mucho cuando hay investigaciones que toman desarrollos de un tercero ya sea alguien que hizo afuera en otro país y que quiere adaptar para el contexto nacional En esos casos por la legislación nosotros necesitamos tener autorización de quien desarrolló el documento original ¿ya? Porque si no contamos con la autorización de quien desarrolló el documento original o la solución original que se quiera adaptar vamos a caer en una infracción vamos a caer en la infracción a la ley de protección por derecho autor porque vamos a estar haciendo uso de una herramienta y vamos a estar modificando la obra de un tercero sin su consentimiento entonces ¿qué va a repercutir? Es que yo puedo generar un proyecto y puedo haber construido esta modificación pero si no cuento con la autorización yo no voy a ser capaz de poder entregárselo a alguien o poder hacerlo llegar o implementarlo en la sociedad o en el mercado porque ahí yo voy a tener la restricción de que el autor original me va a decir oye pero yo no te di esta autorización y eso también nosotros lo revisamos y lo hacemos sugerencias con nuestra unidad de propiedad intelectual para estos temas más específicos ¿ya? que hay que tener súper en consideración cuando uno quiere adaptar material que no es propio y es de un tercero ya sea nacional o internacional y para ir avanzando un poco más rápido no se logra determinar cuánto conocimiento tienen los postulantes respecto a lo que significa crear un sistema de información dado que la propuesta es muy genérica y no está bien descrita ahí se vincula con otro con otro tema que es la formación de equipo de que si yo voy a generar una un un sistema de información necesito tener a alguien en el equipo que sea capaz de entender eso ¿ya? ya sea que lo va a generar el equipo internamente o va a tener el apoyo de una entidad asociada que apoye con ese proceso pero necesito tener a alguien que sepa de sistemas de información si esa es mi solución ¿ya? la diferencia débil entre la solución y los posibles competidores este otro punto que también se revisa en en ese capítulo 1 donde yo tengo que decir en el estado del arte qué soluciones hay hoy en día y también tengo que ser capaz de a la hora de redactar mi solución en en marcar la diferencia en la ventaja que tengo respecto a esas soluciones o que quizás esas soluciones no abordan esta temática desde este punto que finalmente genera un impacto positivo en el problema entonces es súper importante generar esa diferencia y también hacer una correcta revisión de las soluciones que hay actualmente que no necesariamente pueden tener la misma forma si yo quiero hacer un sistema un material didáctico que sea exclusivamente mis competidores todos los que tengan que ver con material didáctico pueden haber aplicaciones pueden haber talleres pueden haber distintas formas con los cuales se intenta solucionar el problema y yo tengo que ser capaz de identificarlos claramente y marcar mis ventajas con el proyecto que estoy formulando y por último que son temas que también estaban en la primera categoría que vienen con el capítulo 2 es la identificación del mercado ahí muchas veces también pasa que hay una desconexión con actores que puedan estar involucrados en estos mercados y por eso nuevamente es importante la conversación con actores claves y ser claros con cuál es el mercado o el segmento al cual yo me quiero dirigir y pasa que a veces es muy amplio lo menciono muy amplio y no es capaz de segmentarlo por ejemplo yo quiero generar un material didáctico para la formación STEM bueno mi público son todos los colegios de Chile ahí nosotros tenemos que ser capaces también de hilar un poco más fino ya en que quizá mi público no son todos los colegios de Chile de primero básico a cuarto medio sino que quizá ahora en mi segmento clave son tercero y cuarto medio dado que están las bases curriculares entonces ahí ese hilar fino es muy importante a la hora de describir ese mercado al cual yo me voy a dirigir y muchas veces pasa que es un error muy común que se confunden a los clientes y en caso de una herramienta que se va a comercializar con usuarios finales donde mi cliente no es el alumno el sostenedor del colegio el director el servicio local de educación pero no el alumno o no el docente eso es súper importante diferenciar que son los usuarios finales y a veces el cliente también puede ser el usuario pero es importante que se haga esta diferenciación clara de quién lo va a usar y quién va a ser capaz de invertir para que esa herramienta llegue se debe mejorar en el aspecto de interés público no aplica a la categoría de cliente claro porque esto es solamente para soluciones que se vayan a comercializar ahí el foco ya está más en beneficiario o usuarios finales pero también ser capaces de identificar a través de quién es voy a hacer llegar esta solución y la voy a masificar se debe mejorar sustancialmente la descripción del mercado se pone en duda de llegar a un negocio si no se tiene la autorización de los dueños de la herramienta original que se adapta que es el mismo caso que mencionaba antes cuando yo estoy adaptando algo que no es mío y si no tengo la autorización no puedo hacer nada no se indican los competidores que hoy existen a las diferencias existentes que eso también se vincuela un poco a lo que mencionaba la solución y el resultado que es distinto a la solución que es lo concreto que yo voy a desarrollar que es el prototipo el resultado no es coherente con el proyecto pasó en un caso entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de redactarlo se pone en duda la utilidad del resultado entonces yo también tengo que desarrollar y describir mecanismos en los cuales puedo asegurar que la herramienta se use dado que es un riesgo que tienen todas las herramientas finalmente que inherente a ella la descripción es confusa y posee importantes deficiencias faltan las ventajas competitivas con sus competidores o sustitutos y la propuesta es demasiado ambiciosa no pudiendo asegurar los resultados comprometidos este es un punto clave también muchas veces pasa que los equipos creen que al asegurar muchos más resultados van a tener una mejor evaluación Fondef exige que máximo tres resultados y mínimo uno de producción porque yo ponga uno versus alguien que puso tres no me asegura que él va a tener mejor puntaje que yo sino que ahí tiene que ver con la coherencia y de cuán capaz es el equipo de desarrollar el resultado en estos dos años que dura el financiamiento y finalmente esos como tips que nosotros consolidamos de la experiencia reciente o sea estos son salidos del horno son de esta semana para que ustedes lo puedan incorporar en si están pensando en postular a Fondef en el caso de quienes van a repostular a la hora de reformular los proyectos así que también si tienen más preguntas podemos trabajar la hora y desde ya muchas gracias y decirles que estamos muy disponibles para cualquier consulta ahí está mi correo para que me puedan escribir y de este apoyo que vamos a estar generando y este trabajo conjunto que queremos potenciar con la dirección de investigación de la facultad para para que puedan seguir llegando más proyectos dado que educación hoy en día va a tomar una forma distinta con esto de la post pandemia que vamos a vivir así que muchas gracias gracias Pedro muchas gracias Susana tiene una pregunta gracias Pedro estábamos buscando aquí el formulario y por lo que veo es eso que incluye hasta lo que hay que entregar ahora hasta 1.7 que es resultados comprometidos eso exacto sí ya ya la idea de el tema del patentamiento o sea no he escuchado que a veces se se sugiere que primero se patente y luego se haga el FONDEF o cómo es la relación entre patentar algo por ejemplo en nuestro caso que ya probamos algo en un FONIDE que la idea sería como continuar ahora en un FONDEF pero quería escuchar esa relación el término aquí en el que deberíamos hablar cuando protegemos estos resultados que se generan de investigación es la protección de la propiedad intelectual generada el tema de patentes es un tipo de protección específica que aplica que tiene tres condiciones que tiene que ser novedoso que no debe haber nada en el mundo igual que tiene que ser de carácter inventivo o sea que para un experto no sea obvio la solución que uno desarrolla y por tercero que tiene que tener aplicabilidad industrial o sea que sea capaz de replicarse una y otra vez y que tenga un carácter de tiene mucho más foco comercial dado que las características de la patente así lo son y lo que busca la patente es entregar un monopolio de 20 años donde nadie puede hacer algo similar a lo que tú protegías que eso pasa en vacunas en desarrollos de maquinaria los software por ejemplo no entran en esa categoría en la legislación chilena y por ejemplo generalmente no sé desarrollos instrumentos de medición pero tienen un carácter mucho más comercial y los costos son muy elevados de protección entonces para el caso de las ciencias sociales de educación hay algunos casos donde hay patentes que fue el caso de MAFA que ellos desarrollaron un modelo que se integra y que funciona a través de un soporte físico de una aplicación y de una metodología entonces MAFA se tiene asociada una patente pero lo que pasa generalmente con educación y ciencias sociales la humanidad es que dado el carácter de que no pueden cumplir con esas características de la patente hay otro tipo de protección que es el derecho de autor el derecho de autor nosotros lo trabajamos también en la dirección lo apoyamos con nuestra área de propiedad intelectual tanto en patentes que tenemos el concurso que les mencionaba al principio y el de derecho de autor donde el registro es un registro es un proceso de depósito porque el derecho de autor nace con la sola creación de la obra lo apunto es que ustedes pueden estar tomando de esta presentación al hecho de estar plasmado en el computador o en un papel por ustedes ya está protegido por derecho de autor lo que se hace con la con el ejercicio del registro es que se hace el depósito de la obra en la ex diván y ese depósito lo que uno le entrega es un número entonces con ese número uno puede entregar lo que desarrolló a un tercero asegurándose de que este tercero haga lo que exclusivamente el autor o los autores quieren que se haga es lo que hace la universidad que cuando nosotros queremos entregar un resultado de investigación por ejemplo un manual ese manual nosotros lo depositamos obtenemos un número de depósito y con eso decimos que esto es propiedad de la universidad y que los autores son el equipo de investigación que desarrolla este manual entonces si se lo queremos entregar a un servicio local de educación por ejemplo se lo entregamos a través de un acuerdo que generamos y ese acuerdo nos permite poner condiciones de que por ejemplo no lo vaya a vender si es que el equipo no quiere que se venda entonces el ejercicio de protección está considerado dentro del desarrollo de un FONDEF ya sea si es patente y si tiene requisitos para convertirse en una patente o ya sea por derecho autor hay un apartado que es después el 1.7.2 si no me equivoco que dice resultados de propiedad intelectual y ahí uno pone que si esto se va a proteger por patente o por derecho de autor o por otro mecanismo que exista eso también se ve en conjunto con con quienes acompaña el proceso de postulación del proyecto así que se puede proteger antes pero el hecho de proteger antes por derecho de autor genera en que la obra va a cambiar y va a ser distinta y vamos a tener que hacer un nuevo registro entonces dado que el proyecto que se presenta en FONDEF busca que uno desarrolle un prototipo y lo valide científicamente con lo que partió originalmente ya va a ser distinto a lo del final entonces dentro de ese proceso al final también uno en la reacción del proyecto considera la protección de ese resultado entonces ahora ahí habría que conversarle en este caso con en tu caso con María Angélica que te está apoyando en la postulación de cuán recomendable sería proteger ahora versus a lo que se vaya a postular y lo que se vaya a desarrollar al final del proyecto se me alargué un poquito pero para dar un contexto más amplio gracias